. Si no estuviera seguro de que podríais triunfar en Europa, no estaría perdiendo mi tiempo. No olvidéis una cosa muy importante. No vais a jugar al fútbol. Vais a estudiar. Vais a probar para algún equipo, pero no lo podéis decir. Porque tenéis 16 años. Es importante que te esfuerces, que juegues en equipo, que escucha al entrenador. A partir de ahora eres... ¡Sabi HB! ¡Vamos, señor! ¡Venga! ¡Tres minutos! ¡Sultamos bien! ¡Sultamos bien! ¡Con ganas! ¡Vamos, señores! Ramón Ferrer, agente de futbolistas. ¿A ti te gustaría hacer una prueba con un equipo bueno, un equipo grande? ¿Y Amadou? ¿Dónde estás Amadou? Déjame dar el contrato. ¿Quién? Ahí. ¡Tócate los cojones! Cuando tienes que tirar, pasas. Cuando tienes que pasar, tiras. Pero bueno, ¿tú qué coño sabes hacer? Bonito, ¿eh? Te paja luego y date un baño. Coge tus cosas. Te vas. ¡Vamos! No tengo tundi. ¿Cómo te dejas cazar así? ¿Tú sabes el dinero que llevo gastado en ti? Yo no quería fan de droga. Yo quería jugar fútbol. ¿Y qué es lo que estabas haciendo ayer por la noche? Solo quiero jugar fútbol. Solo fútbol. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!